yo ya buenos buenos días a todas y bienvenidas a este seminario dedicado a los derechos sexuales y reproductivos se trata de una formación que por primera vez al menos en el tiempo que llevo yo en confederación aspace van a impartir en primera persona las propias mujeres con parálisis cerebral el hecho de que esto sea así es porque estas dos mujeres con parálisis cerebral silvia la fuente de pedro aitana areste velasco participaron en una formación de formadoras organizada por fundación ser mis mujeres y con el apoyo del instituto de las mujeres a través de esa formación pudieron acceder a todo el conocimiento relativo a los derechos sexuales y reproductivos abordaron cuestiones como el acceso a las consultas de ginecología el empleo de métodos anticonceptivos las relaciones afectivas no sólo las relaciones sexuales sino también las relaciones afectivas y el conocimiento del propio cuerpo de las mujeres tras esa formación que quieren ellas quieren han querido compartir ese conocimiento con con todas vosotras y adaptarlo además a la realidad de las mujeres con parálisis cerebral porque uno de los contenidos que en principio hemos decidido dejar para más adelante es lo relativo a la maternidad vale esta es una cuestión que si bien es demanda de algunas mujeres con parálisis cerebral yo creo que para dar el pistoletazo de salida a todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos quizá debemos empezar por otro punto deciros que silvia la fuente de pedro es una es una colaboradora habitual ella sobre todo es activista por la defensa del derecho a la comunicación de las mujeres con parálisis cerebral es vicepresidenta de la entidad espacio león y participa en la de manera constante en el grupo de defensa legal de confederación as paz junto a ella está a itana areste velasco hay tan areste velasco bueno pues es una mujer ya os digo de armas tomar que ante todas las barreras que se ha podido encontrar en el acceso a la educación ella las ha ido derribando todas y no han sido pocas y además es una mujer pues con con mucha capacidad comunicativa como como podréis ir viendo a lo largo de esta sesión ella se vincula fundamentalmente a espacio madrid a través del grupo de mujeres juntas mejor en el que tuve la oportunidad de conocerla y luego pues más adelante ha sido una de las protagonistas de de este momento histórico por otro lado que tuvimos en el pasado 8 de marzo en el que las propias mujeres con parálisis cerebral tomaron la voz en la manifestación del 8m así que no puedo estar más orgullosa de ambas aunque están nerviosas y es lógico porque cuando empezamos a dar formación pues todas las personas lo estamos yo estoy segura y convencida que lo que os van a compartir hoy aquí va a ser de gran calidad y utilidad os diría que por favor participéis participéis les preguntéis y compartáis vuestras experiencias lo máximo posible porque sólo de esta manera se consigue construir un espacio compartido en el que avanzar hacia el reconocimiento como mujeres en igualdad por mi parte os dejo con ellas y nada espero que disfrutéis de esta formación tanto como lo vamos a hacer también ana mi compañera ana pedrosa y yo antes antes de empezar a agradecer a ángeles la presentación que nos ha hecho tanto a silvia como a mí y vamos a ver un poco que vamos a ver hoy en el taller para ponerse un poco de antecedentes así que vamos a ver el índice de lo que vamos a ver hoy en el taller aquí cuenta cuenta un poco antes que nada lo que hacemos es el movimiento desde el movimiento espacio y cuántas personas especiales somos y cuántos profesionales somos y qué es lo que hacemos y como una mujer o cualquier persona con pareja se celebra pueda acudir a nosotros independientemente de cuál sea su tapa vital y cuál sea su momento vital en ese momento y vamos a ver un poco el índice para que para que veáis lo que vamos a ver hoy el contenido el contenido más de qué vamos a hablar hoy pero vamos a ver mayor las días se se atrecia el autoconocimiento del cuerpo y autodifúte el aspecto a la consulta ginecálica. Y esos son los principales aspectos de nuestro taller, como ha dicho Silvia. En primer lugar, para quitarnos un poco el concepto que tenemos de que las relaciones sexoafectivas solo implican en sí la actividad sexual y lo que implica estar en el proceso del encuentro con tu pareja, mi compañera Silvia va a leer los tres principales puntos de momento de lo que implican las relaciones sexoafectivas. La relación que se ha recibido es el que les puede ser cuando andamos ni la relación que se ha recibido más que la vida a tres puntos. Uno es nuestro. Es como es, como possible. No es un cuento, no es una preparación que se lleva por personas de memoria o si son apuntes, y luego, en el momento de la civilización que se lleva por otra parte, porque la gana me apunta a nuestra economía como nacimos con nosotros mismos y luego, por este punto, nuestro deseo, hasta la existencia, el proceso, la existencia dialética y la potencia eléctrica. Con todo lo que ha dicho Silvia, cuando hablamos de nuestro cuerpo, es importante que lo conozcamos para saber también nuestro propio placer, porque es importante que identifiquemos que nuestro placer no puede venir de otra persona a la que nos dirijamos, sino que también puede venir de nosotras mismas o nosotras mismas. Nuestros sentimientos, también es importante identificarlo, porque cuando nos sentimos cómodos o cómodas con alguien en el que estemos manteniendo cualquier tipo de relación sentimental o cualquier tipo de relación afectiva, tenemos que imponer nuestros propios límites y saber que es aquello y aquello que no queremos. Y nuestros deseos, no solo implica relativamente fantasías eróticas, sino también puede implicar, por ejemplo, en el querer recibir de alguien una caricia a la que estamos vincularmente afectivos. Esto quiere decir que muchas de nosotras, y me incluyo, tenemos que resterrar el sentir como algo malo o algo que no quieres mostrar a los demás, cuáles son tus deseos o aquello que necesitas, y reivindicarlo, sobre todo, también en el plano sexual. Ahora vamos a ver otra serie de puntos que también va a leer Filvia en la siguiente diapositiva. que también va a leer Filvia en la siguiente diapositiva. a la lectura. Es el que es, pues bien, nuestro acto en la ciudad de la cabeza, lo ha matado, lo ha caído y lo ha metido en la ciudad de la cabeza. Luego, por otro lado, nuestro pensamiento que sabemos y que no sabemos sobre la sensualidad, que nos da miedo, que las cosas que no nos gusta hacer y cuáles creemos que está mal. Nuestros actos, como muy bien ha dicho Silvia, no se pueden referir solo a nuestros que también, sino también a los de nuestra pareja, porque es importante que también, como he dicho anteriormente, sepamos poner límites de lo que queremos y no queremos hacer. Y por eso os he puesto otro tipo de ejemplos, como las caricias y los besos, para que no nos debemos necesariamente a la relación sexual como tal. Y como ya veremos más adelante, que una relación sexual no solo implica la satisfacción del otro, sino también la satisfacción de ti misma o ti mismo. Lo que vamos a ver después es lo que significa la masturbación. Y nuestros pensamientos, tanto antes como después de una relación sexual o una relación íntima, tenemos que saber y que no saber sobre lo que nos gusta nuestra sexualidad. Porque si no sabemos expresar a la otra persona que no nos gusta o que nos gusta, tendremos con más riesgo de sufrir algo que no nos guste y a través de ahí implicaría otra serie de cosas aún más graves, que trataremos brevemente después. Pues también tratamos de eso. Yo, 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 yo. Yo creo que diciendo que ellos, ¿quién comunicaba la sexualidad o que no nos guste? Perdona. Para mí, y escribir, y la razón, ya me da ser la lina, y escribir, por tanto, si se me da tanto. o a mucha cilindraica y el pensamiento en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque tu mina privada es íntima. Seguir tanto que te escucha y que te valen un opinión o que no sea o que no sea realmente o que se siente como una vez de la ayuda. Hemos puesto estos principalmente porque son los casos que sobre todo nos han pasado tanto a Silvia como a mí, pero puede haber muchos casos mal. Porque sobre todo cuando Silvia y yo nos hemos informado sobre lo que implica nuestra sexualidad y qué queremos o no queremos hacer para así también respetar la sexualidad de otras personas, no teníamos o no conocíamos suficientemente ese espacio a los que acudís para recibir información. Por eso es importante que acudáis a este tipo de taller o a otra serie de entidades que os pueda dar información porque esto puede prevenir que sufremos maltratos o abusos. Y sobre todo en el momento que tengamos cualquier tipo de pareja expresarle sus sentimientos en el momento adecuado. A veces cuando nosotros expresamos nuestros sentimientos a alguien más puede ser un momento en el que la otra persona no se sienta cómoda o se sienta que le estamos agobiando o cualquier tipo de otras circunstancias que pueden ocurrir. Entonces es sobre todo tratarlo como una situación con normalidad, tanto si la otra persona tiene o no tiene discapacidad. En el punto 5 nos vamos a detener brevemente porque quiere decir proteger tu vida íntima e intimidad. Y esto está relacionado con que te trate como una persona adulta. Desde nuestras experiencias, cuando hemos querido recurrir o informarnos sobre todo sobre aspectos relacionados con la sexualidad, siempre teníamos sobre todo a nuestra familia detrás. Y en muchísimas ocasiones o realizaban las preguntas directamente o no nos dejaban contar aquello que queríamos saber. Por eso os decimos que proteger tu vida privada e intimidad quiere decir también alzar tu propia voz y decir aquello que quieres decir y aquello que necesitas. Porque no podemos dejar que los demás hablen por nosotros. Porque al fin y al cabo los demás no conocen cómo nos sentimos. Nosotros somos los que conocemos cómo nos sentimos cada uno. Entonces, esto también tiene una cosa que venimos después, que es un concepto que tenemos después, que hace referencia a la infantilización. Y aunque me estoy adelantando un poco para que lo entendamos un poco más, la infantilización, sobre todo, la sufrimos las mujeres con discapacidad cuando no se nos trata como mujeres y como niñas eternamente. Esto quiere decir que no podemos hacer situaciones en igualdad con el resto de las mujeres y también, sobre todo, referir a la sexualidad. Pero lo veremos más adelante. Entonces, estos derechos, como veremos en la siguiente diapositiva, que de nuevo va a leer Silvia, conllevan una serie de obligaciones. Silvia, conllevan una serie de obligaciones. Silvia, conllevan una serie de obligaciones. Silvia, conllevan un dispositivo, conllevan una serie de obligaciones. Como hemos visto más los tres primeros anteriormente, nos vamos a detener un poco y lo veremos también después en cuidar tu salud. Cuando nos referimos a las relaciones sexoafectivas, normalmente no tenemos en cuenta que también implica nuestra salud personal y íntima y que puede conllevar, dependiendo de múltiples casos, el cuidado en el cuerpo. Entonces es importante que nosotros también sepamos a qué médico tenemos que acudir, cómo tenemos que acudir y aunque no hemos encontrado un consenso, ni tanto los médicos, ni tanto nosotras, os vamos a dar una serie de recomendaciones que nos han pasado después tanto a Silvia como a mí al acceder a la clínica gilicológica, pero lo veremos después. Gracias. Y luego en el conocimiento. Y en el final, me da la verdad y 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 me da la verdad. Cuando nosotros hemos, en nuestra vida diaria, intentado defender nuestros derechos sexuales y reproductivos, sobre todo nos hemos encontrado con estos cuatro principalmente, pero el caso de cada uno puede ser diferente. En primer lugar, la sobreprotección. Cuando acudíamos tanto a talleres para informarnos o tal, normalmente siempre nos acababan acompañando, sobre todo nuestra madre o algún familiar, pero sobre todo del género femenino. Y hablaba por nosotras o prefería que en ciertos temas no se dirigiera al taller, intentando dirigir en ese momento a la persona que estaba dando el taller como nosotras. Entonces esto, para que lo entendamos, es sobreprotección porque no consideran o esos familiares sobre todo tienen un miedo de que a nosotras se nos proteja demasiado y no se nos acelere esa información. El no acelere esa información que explica un desconocimiento porque yo, como mujer, y esto conlleva también a la identidad, no me siento mujer y al no sentirme mujer no puedo defender ni puedo ver lo que siento. Y voy a parafrasear, aunque me adelante un poco, el testimonio que veremos después en un documental que os hemos preparado de tres minutos. Una de las mujeres refería a que su sexualidad era como tener sexo con los ángeles, es decir, que no tenía ni aparato, ni su aparato reproductor, ni podía sentir cierto placer o cierta satisfacción. Que no se le permitía directamente tener sexualidad. Esto conlleva, sobre todo, principalmente a que tú no te sientas mujer. Y lo que tenemos que hacer es reivindicar estos derechos para que no solo nosotras, sino otras mujeres con discapacidad a verse en nuestra piel sientan que puede tener un espacio de confianza e informarse y desterrar lo que hemos visto antes que se conoce como infantilización. Gracias. 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 Voy a poner ejemplo más sencillo aunque no tenga que ver con la con la con la con la sexualidad no puedes hacer algo no puedes y no puedes y no puedes y no solo es lo es lo es lo estás recibiendo un ámbito que puede ser educativo sino también es social con tu entorno más próximo familia o amigos que no te no tengan discapacidad y no entiendan tu situación o en o en otros ámbitos de de salir de ocio o relacionarte o otras cosas eso crea en ti un estigma ese estigma es que tú te auto crees en lo que te está pasando y no y no ves más allá ni 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 luchas por ello por eso mayor estigmatización y marginación porque esto que puede ocurrir que las mujeres con discapacidad optemos por y yo 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 ahí entraría más bien mi experiencia personal es es mi caso que yo desterré este aspecto de la sexualidad de mi vida cuando vi que nadie me hablaba de ello ni tenía interés ni tenía interés por haberme de ello y directamente me decían que a mí como mujer para que para que me iba a servir hasta que yo me abrí más información de cada vez más información me pregunté a otra serie de de amigas con discapacidad que habían empezado a informarse sobre el tema y hablamos entre nosotros y entre nosotras y explicamos cuáles son nuestras necesidades y que necesitamos y nos informamos sobre esto que esto que me favoreció el autocuidado de mi bienestar emocional y físico porque esto a mí también tenía un un efecto en mi autoestima porque porque yo no 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 al fin y acabo me desvincule de decir de ciertos aspectos de los que yo me sentía más o menos incómoda por no hablar de de sexualidad y me sentía que que valía menos por no querer tratar esos esos aspectos entonces es importante que nosotras sobre todo y de este taller nos queremos en que somos mujeres y tenemos los mismos derechos que otras mujeres y tener los mismos derechos que otras mujeres podemos podemos partir de una situación de igualdad en la que no en la que nosotras también tenemos derecho a conocer nuestro cuerpo y como hemos ya hemos visto el cuerpo no sólo no sólo es algo físico sino que es algo también emocional así que ahora vamos a la siguiente diapositiva que es que implica conocer el autoconocimiento del cuerpo que es 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 el autoconocimiento del cuerpo y de este cuerpo que es el autoconocimiento del cuerpo y que es el autoconocimiento del cuerpo de inversión clara y se OCONO en la cálENE obそ Como decíste, acércame en la contenta de tuve la situación. Eso implica siempre siete netos de relación emocionales y libres. Los que te ayudan a sumar la situación emocional y comando y sentidos. Te ayudas en tus emociones y en tus relaciones y chivas. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, hemos puesto el autoconocimiento como punto de partida. El autoconocimiento como punto de partida porque cuando tú sabes lo que siente tu cuerpo, ya no solo en las relaciones sexuales, sino también como hemos visto antes, lo que puede implicar desde una caricia a un beso, sabes lo que quieres y lo que no quieres hacer. Pero obviamente cuando piensas en tu cuerpo, si tienes un concepto más amplio de la sexualidad, se lo lleva a la masturbación. Y hoy vamos a ver también por qué la masturbación tenemos que reterrar el pensamiento que podemos tener de que es algo malo o que no debemos hacer con nuestro cuerpo. Porque la masturbación conlleva el autodisfrute y el autodisfrute es. Y ahora, en la masturbación con el autodisfrute y 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 el autodisfrute. Y ahora, en la masturbación con el autodisfrute y el autodisfrute y el autodisfrute y el autodisfrute y el autodisfrute. De manera de experimentar el placer de forma autónoma, sin impedir necesariamente la facilitación de otras personas. Por eso queríamos traer, cuando hablamos de masturbación, el concepto de autodisfrute. Porque como muy bien ha dicho Silvia, finalmente no es necesario siempre depender de otra persona. Por eso también nos hemos dicho el autoconocimiento del cuerpo. Porque cuando tú sientes por ti mismo lo que implica ese placer, significa que puedes tenerlo por ti mismo y no depender de otra persona. Porque muchas veces para las mujeres estamos en cierto modo o seguimos en cierto modo, porque tanto Silvia como yo lo sentimos así, con la necesidad continua de tener pareja. Y esto no tiene por qué ser así para poder vivir tu sexualidad por completo. Porque tú como mujer puedes, mediante conocimiento y por ti misma, disfrutar tú misma de tus experiencias sexuales. Y esto dirige al concepto de masturbación. Pues la masturbación, que es la masturbación. La masturbación es cuando la masturbación es cuando una persona se toca o alcalde su propio cuerpo. Y eso no va en relación. Y yo me sirve la preparación es cuando me gustó la por primera medida, pero además me gustó la mujer. Para hacerse de las cosas. Es algo que me está metiendo más y se debe hacer la persona para explorar su cuerpo indígena. Porque la existencia no es agradable. La motivación es una energía petrolera y no hay nada en el acero. Esta definición, que sobre todo hemos escrito tanto Silvia como yo, tiene una parte que no hemos encontrado en ninguna de las otras definiciones que os queríamos ofrecer, que es la parte de que no hay nada malo en hacerlo. Cuando pensamos en la masturbación, sentimos cierto tabú o repulsión a la hora de hacerlo. Y lo que queremos también desterrar en este taller es que no os sintáis mal o incómodas por explorar vuestro propio cuerpo. Porque explorar vuestro cuerpo al fin y al cabo es algo natural y como hemos visto lo solemos sentir para poder sentir sensaciones agradables. Así que sobre todo queremos desterrar este tabú para que vosotros no sintáis sentimiento de culpabilidad a la hora de que queráis explorar vuestro propio cuerpo. De todas formas, como vamos a ver en otro vídeo, donde ciertas mujeres con discapacidad física hablan sobre sus diferentes experiencias sexuales, la masturbación es una elección personal y privada y cada uno decide en qué momento se siente más cómodo al hacerlo. Porque sobre todo, y otra cosa que tiene que primordiar también es la comodidad y que vosotros se sintáis a gusto en ese momento y seguras con vosotras mismas. Antes de poner el vídeo, os avisamos de que ha llegado el momento de que nos gustaría que hablárais. En el vídeo que vamos a ver ahora, vamos a recoger una serie de testimonios de mujeres con discapacidad física y algunas con parálisis cerebral. Esas mujeres están en una situación que nos gustaría que nos dijerais cuál es, porque hemos dejado una serie de preguntas preparadas por si vosotras no os sentís cómodas. Y os podemos preguntar y entonces, si queréis, podéis tomar notas para acordaros después o no, como os sintáis más cómodas, vamos a ver cómo os identificáis vosotras o no con esos discursos que ellas hacen. Ahora veis si podemos poner el vídeo. Vale, ponemos el vídeo, ¿no? Sí. Ok. Gracias. 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 A través de los ojos interpretamos la realidad, a través de ese par de mundos flotantes despojamos esa realidad de detalles esenciales. Y bueno, esto es como lo otro, se maneja con las retecitas, de más a menos, y a cada una, y es muy blandito. A ver qué... Sí, que ya la pesa con uno. Es lo bueno que tiene, porque claro, se trata de eso, de innovar un poquito también, cosas nuevas en pareja, o para una amiga. Aparte que huele muy bien y no es el típico lubricante neutro que tampoco te dice nada. Bueno, se trata de otro concepto de disfrutar de la sexualidad. Como veréis, a través de complementos, dijéramos juguetes eróticos, con métrica erótica, otro artículo erótico, que lo que van a hacer es hacernos experimentar nuevas sensaciones, tanto si tenemos pareja como si no. Porque como ya sabéis, en cuestión de sexo no hay ni edad, no hay raza, no hay limitaciones. Todo está en la mente. Es que hay uno por aquí. Y ya en cuestión, perdón. No sé, todo eso me recuerda una olla. En cuestión ya de animales. Claro, tiene... Lo máximo. Este es el más, como digo yo. Es que si el robotópe. Mira, mira. El pintalabio, ya lo vamos a ver un poquito así. Ya lo habéis visto antes. El pintalabio es un vibrador que es muy discreto. Increíble. Ya estamos a todos. Hombre, todos nos vamos a ponerse bien posible, ya tengo muchísimas cosas. Este sí. Y bueno, el conejito. Una mujer sin discapacidad, tampoco creen que tienen los mismos deseos sexuales que un hombre. Si encima tiene una discapacidad, que ya de por sí, cuando te viene en la silla, se piensan que estamos un poquillo tocadillo de la cabeza, pues ¿cómo va a tener deseos sexuales? No lo piensan. Pero, sin embargo, tenemos la misma necesidad de amar y de ser amada que cualquier otra persona. Las mujeres con discapacidad son bastante invisibles en esta sociedad. Entonces, el factor sexual es un factor... Sigue siendo tabú, aunque esté en los medios de comunicación y aunque evidentemente sea... Pero, en general, se piensa que las personas con discapacidad, y más las mujeres, son personas asesuadas o con pocos deseos de vida sexual. Ser invisible, pues, hablar del sexo de las personas, o de las mujeres, concretamente con discapacidad. Es como hablar del sexo de los ángeles. No existe. Somos almas sin sexo. Yo he tenido dos momentos muy duros en mi vida. El primer momento fue cuando yo tenía... Era muy jovencilla, y como siempre me había tratado con personas físicamente bien, pues, estaba tan integrada en el grupo que nunca me daba cuenta que yo tenía una discapacidad. Hasta que, por una serie de circunstancias, yo me fui a unas vacaciones, aquí mismo, en Málaga, con una persona de una asociación. Cuando yo vi a tanta gente con discapacidad, yo, para mí, eso fue un golpe. Un golpe que... Porque fue mirarme en un espejo y verme en realidad. Y eso me costó mucho. Eso me costó muchísimo. Pues, hemos visto en el vídeo los testimonios de las mujeres con discapacidad. Y ahora vamos a lanzar una serie de preguntas. Es la siguiente diapositiva. Ah, vale. Gracias. Ahora. Vale. Bueno. Vamos a preguntar. ¿Dónde se encuentra la mujer en el vídeo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que muestra el vídeo? Bueno. Bueno. Como nos puede ayudar los juguetes sexuales en la relación sexuales? El que significa con discursos de la mujer, parte de la sexualidad, el favor, como dice la psicóloga. Antes de que habléis, porque sé que muchas veces en los talleres, y lo digo yo también como participante, se siente cierto miedo a hablar y a dirigirse a los demás. Cuando yo vi el vídeo, al ser relativo de mi parálisis cerebral, que puede haber algunos casos que sí, que hay algunos casos que no, porque la parálisis cerebral es muy amplia en su conjunto. Y también me gustaría que todos os sintieran identificados, porque hemos recogido un poco, tanto como Silvia y como yo nos hemos sentido, o como se han sentido otras mujeres de nuestro entorno a las que hemos preguntado para realizar este taller. Cuando se tiene que no se puede dirigir espasticidad, espasticidad que no me salía la palabra, y no puedes relacionarte de todo lo que quisieras con tu cuerpo, porque tienes una serie de limitaciones, porque os hago la pregunta de cómo nos pueden ayudar también los juguetes sexuales. Porque quizá es otro aspecto que queremos que en este taller, sobre todo, con la información más básica, pero que los juguetes sexuales también sería, a lo mejor, factible, que nos quitáramos ese tabú, porque nos pueden ayudar a sentir ese placer, si por nosotras mismas no podemos. Porque puede haber, a lo mejor, ciertas personas en este taller que al dar el concepto de masturbación habrán dicho, si yo no puedo verdaderamente tampoco realizar la masturbación. Entonces, vamos a pensar también en la sexualidad como un concepto amplio, que tenemos que intentar que abarquen las necesidades de todas las personas, y vamos a intentar que esos juguetes sexuales también sean una herramienta. Así que no sé si queréis, aunque no sea, responder o hablar o contarnos alguna experiencia. Este es el momento en el que hay voluntarias, yo veo alguna voluntaria aquí para hablar, o sea, primero ya tenemos una mano levantada, pero si no teníamos, ya estaba, te iba a poner de voluntaria forzosa, o sea que... Pero más, más allá de Rocío, necesitamos. Papán, se anima, venga, muy bien. Rocío, ya tienes el micro. Bueno, ¿dónde se encuentran? Pues he visto tres veces el vídeo y creo que hacen una fiesta, pero no estoy muy segura. Es que queríamos, queríamos haceros esa pregunta para ver si vosotras veis dónde se encontraban. Las mujeres se encuentran en un sex shop que básicamente es una reunión que se ha hecho privadamente, que no se llama así, pero relativamente, pero es para que lo entendáis. Sí, es como un... es que no me acuerdo cómo se llama. Tupper sex. Sí, es un tupper sex eso. Pero creo que por lo que he podido ver es un tupper sex adaptado, ¿no? Claro. Son juguetes adaptados a nosotros. ¿Qué pasa? Que muchas veces, y esto otras personas de nuestro turno, a las que tanto sirven como yo hemos preguntado, tampoco se encuentran con las necesidades que ellos, si se atreven, si se atreven, y lo digo la palabra literal, si se atreven a ir a una tienda a pedir o preguntar por juguete sexual, tampoco se encuentran cosas que ellas mismas pueden utilizar. Entonces, muchas gracias Rocío, porque lo que queríamos era hacer la diferencia de que ellas están en una reunión donde se están encontrando con juguetes adaptados y adaptados a sus necesidades. Claro, ahí está. Si alguien querría decir algo más. Muy bien. A Pan Vigo ya tiene activado el micro. O sea, no importa. O sea, no puedo hablar. su base, con la mano, con el coche y con el cine más y más de su acceder a nadie y te daré a cabo en su lupa y su grande noche de pareja y alegría. Y no yo me gustó mucho. Yo entendí la parte de... Es Pilar, ¿no? Sí. Hola, Pilar. Yo entendí la parte de que no hay nada malo en masturbarse. Lo último de que mi pareja sea limpia, ¿a qué se refiere? Para usarnos en conjunto. No, hijo de eso. Va, te digo yo. Digo, es un rato que no es nada malo en masturbarse y que cada uno elige el aparato que más le gusta o puede usar y que el uso de los aparatos sexuales, pues, con pareja o sin pareja, pues, alivia mucho las necesidades que uno tiene. Eso es donde hay, la pregunta. Y nada más, creo, no, pero... No, pero... Aquí ha acabado. O sea, es un poco de contagio, me he quedado solo. ¿Algo más? ¿Algo más? Seguir, seguir. Bueno, no sé si... Bueno, no sé si... Muchas gracias por tu participación, de verdad. No sé si alguien querría comentar algo más o seguimos. Aunque, bueno, creo que han dicho algo por el chat, pero voy a ver si lo puedo leer, lo abro y lo leo y comentamos. Creo que es el centro de día de Aspacia Coruña y dice que se encuentran en una tienda erótica. Bien, están probando aparatos sexuales o de estimulación. Depende de la persona. Habrá personas que disfruten y otras que no. Bueno, nos identificamos en la reivindicación de los derechos sexuales y en el tabú de la sexualidad de la mujer. Muchas seguimos siendo niñas a ojos de nuestros familiares o profesionales de los centros. En la familia sigue siendo un tabú. En los centros empezamos a conocer un poco más todo lo relacionado con la sexualidad. Bueno, yo tengo que decir que respecto a esta opinión estoy muy de acuerdo. Porque nos has puesto en una cosa que, aunque lo mencionaremos brevemente después, al fin y al cabo nosotros no hemos dicho, que son los profesionales de los centros. Los profesionales de los centros, yo considero desde mi punto de vista, que ahora que se está tratando más este tema por parte de muchas entidades de personas con discapacidad, yo creo que estáis haciendo muy buena labor y que también ayudáis a desterrar en la familia muchos aspectos de la sexualidad. Porque es que estos talleres no solo pueden ser para las mujeres, sino también para los familiares. Yo creo porque, al fin y al cabo, si nosotros hacemos esto para las mujeres y no hablamos a los familiares, luego cuando vuelvan a sus casas o vuelvan a su entorno de confianza, yo creo que no va a servir para nada al fin y al cabo, porque la familia le sigue sobreprotegiendo y ayudando. Entonces, yo creo que está muy bien también la labor que hacéis. Y creo que no sé si Silvia quiere decir algo, porque la veo con... Pues yo, un poco, en la ley de Aizana, o sea... Vale, voy a ver si puedo leer más comentarios. A ver... Es que, al parecer, se nos están quejando de que cuando ponemos el PowerPoint no se ve a los demás. No, no, no. Ya tenemos a Almudena de comunicación que nos indica que sí que se os ve. A lo que se refiere Nazaret es que a las mujeres cuando hablan no se las ve, o sea, las participantes. Pero es que eso tiene que ver con el Zoom, que al hacerlo en un seminario no nos permite que cuando hablan las participantes se les vea. Solo la voz. Es algo de Zoom. Ahí no podemos hacer nada, pero a vosotras sí que se os está oyendo cuando habláis. Mira, por si no lo has visto, el último comentario de Rosa. Sí, bueno, Rosa se atreve a mojarse y yo sé que quería decir algo también de la psicóloga. O sea, que muchas gracias, Rosa, por abrir el respeto a la psicóloga. A ver, Rosa dice, si una psicóloga o psicólogo te dice que la sexualidad es tabú, no tiene nada de psicóloga. A ver, muchos profesionales, y lo digo desde mi punto de vista, también se dejan llevar por su opinión personal. Y muchas veces, y lo creo como alguien que se está formando en esto, hay que dejar de un lado la opinión personal y atender verdaderamente lo que necesita la persona. Independientemente de lo que esté ocurriendo o esté pensando en tu cabeza o no, lo primordial es que tú atiendas a la persona y la persona se sienta segura con lo que te está contando. Porque yo creo que el psicólogo o psicóloga también tiene que crear un ambiente de confianza. Porque al fin y al cabo, cuando tú acudas al psicólogo o psicóloga, le estás contando datos de tu vida muy personales. O puede ser que sí o puede ser que no, depende de la relación de confianza que tengas entre el profesional y tú. Y mira, pues era a lo que te referías, entonces voy bien, ¿vale? Entonces, yo creo que tendría que dejar de lado su opinión personal, que estoy de acuerdo contigo, y atender a la persona con lo que verdaderamente necesita en aquel momento. Y no sé si he dicho un poco lo que tú querías decir o no, ya veo. Vale. Y veo que por aquí también hay, también están de acuerdo conmigo. Así que no sé si queréis contarnos algo más o... O... Pues mira, a Pambigo acaba de volver a levantar la mano, si le damos paso... Vale. Hola, soy Gaby. Y respecto a lo que leí de las preguntas, yo tengo la suerte, porque la mía es suerte, de que mi familia, en este caso, lo de la sexualidad, no lo trata como estamos, sino que tengo una familia, como decirlo, bastante abierta de mente. Y lo... Y que lo de la psicóloga, pues... Depende del punto de vista, también os digo, depende del punto de vista, con que lo veas o no lo veas, pero... Hay diferentes opiniones, también hay que ver. Y los juguetes sexuales, depende de la personalidad, mientras pueden ayudar o no. En mi caso no me ayudan una vez. Pero bueno, sí, está bien. Bueno, yo... Yo me... Me gustaría... Verlo desde que... Y es mi opinión, y ahora si quieres lo vemos, pero hay que tener en cuenta que, por cierto, te agradezco que también estés en este taller, porque independientemente de que el taller se ha dirigido a las mujeres, hace falta que los hombres también os pongáis en la situación de las mujeres, pero... Pero... Yo me... Me pregunto si tú crees que tu familia te trataría igual a ser una mujer. Sí. Sí. Mi familia, por suerte, sí. O sea... Yo tengo la suerte de que mi familia siempre ha sido muy... Muy abierta en este sentido. Y le da igual que sea hombre, que sea mujer, que sea... Le da igual, básicamente. Como soy yo y un pepí. Bueno, pero también hay que tener... Si yo estoy de acuerdo contigo, pero también hay que tener en cuenta el tipo de familia que tenga un pensamiento más abierto o menos abierto. Sí. Y yo creo que... Por ejemplo, si tú estás en un proceso de embarazo... Sí. No pasaría a lo mejor demasiado miedo al empezar tu relación con pareja y que quizás a lo mejor te quedases embarazada o que tú empezaras a tener una relación con otra pareja de sea del sexo o que sea y cómo relacionaría tu familia al tener esa pareja y no solo necesariamente. Por ejemplo, en el proceso de embarazo o en el proceso de cómo puede ocurrir toda la vida. A mí es madre. Oye, familia o papá o mamá está en mi novio o está en mi novia. ¿No pasaría a lo mejor más miedo al ser mujer? Pueda repetirme, por favor, que hay partes que me perdí. Gracias. Básicamente es que sí. Pesaría mucho. O sea, claro, eres una mujer y dices quieres tener relaciones sexuales. Sí. ¿La familia reacciona igual? O el miedo al embarazo puede ser una cuestión ahí que haga que la familia diga, en el caso de la mujer a lo mejor no le animo tanto. En el caso de la mujer sería un poco más complicado. Ahí no te lo niego. Sería más complicado de tratarlo. Ya digo que en mi caso me da igual que sea hombre o mujer. Yo te digo que yo en mi caso yo te digo que mi familia me trataría de alcohol como soy. Y si como vosotros decís le da miedo por si me quedo embarazada por si tal por si cual pues yo te digo yo que lo aceptaría porque no queda otra. o sea mi familia es muy echada para adelante en este sentido. Te quedas hasta ahora te lo cuentas tú. No, me da nada más que me muy bien. ¿Sí? Vale, pues también tenemos a Rocío con la mano levantada. Te voy a dar paso por si quiere decir algo. Ya puedes hablar, Rocío. A ver, yo me he quedado muy así cuando la mujer una de las mujeres ha dicho que ella su mayor golpe fue cuando se vio en en otras mujeres con discapacidad, ¿no? Yo creo que ahí a mí por ejemplo me me pasó el contrario. Yo he tenido como dos grupos de pertenencia en mi adolescencia. Por un lado la gente sin discapacidad que digamos que es la que me veía al mundo y por otro lado ver que otras personas con discapacidad como yo pensaban como yo y en esto de la sexualidad todavía más. cuando ves a otras personas con discapacidad que piensan como tú y dices pues no estoy loca podemos unirnos y estar todas juntas. O sea que para mí sería el contrario de lo que la mujer decía, ¿no? ya, pero yo creo que la mujer también se tiene que entender su punto de vista. Por lo que yo he entendido la mujer venía de estar todo el rato desde su infancia y su adolescencia con personas sin discapacidad y yo creo que también el choque se refiere a también al fin y cabo seguir aceptando o para mí terminar de aceptar porque yo creo que ella lo aceptaba desde cierta parte que tenía discapacidad y lo que significaba sentirse apoyarla porque sobre todo yo estoy muy muy de acuerdo en lo que tú has dicho en que si estamos entre todos nos sentimos más apoyadas al fin y al cabo porque nos entendemos más y nos comprendemos más que aquellas personas que no tienen discapacidad pero repito mi punto de vista mira también comparto también comparto tu punto de vista y más siendo una es que no sé si la discapacidad era era adquirida o era congénita no lo sé yo tampoco solo lo que sé del vídeo no te lo sé decir porque lo que sabemos del vídeo es que todas tenían discapacidad psíquica no no sabemos o sea física no tenían es lo que sabemos del vídeo así que perdón no no pero que eso parece adquirida parece adquirida pero es una impresión ojo yo no me atrevo a dar mi impresión que era la misma pero yo no me atrevo a decir la discapacidad que tiene ella o no entonces es que es distinto crear yo yo creo que también porque yo creo que cuando tú lo tienes desde desde tu nacimiento como puede ocurrir en otros casos que puede ser un accidente o lo que sea tú yo creo que tú aunque pases yo creo que pases tu proceso de duelo natural o para o para mí natural porque te das cuenta que no puedes ciertas cosas también por culpar en la sociedad en ciertas cosas sobre todo de barreras arquitectónicas y otras cosas que hay que decirlo yo creo que tú misma te das cuenta de tus limitaciones pero también del beneficio que te da tus limitaciones porque en la sociedad no podemos ser todos iguales en la sociedad tiene que haber diversidad y aceptarnos a cada uno como lo que tiene y que esa sociedad te brinden las herramientas para partir de tu igualdad y tener solo las oportunidades que quieras entonces yo creo que la diferencia ahí cambia también y estoy de acuerdo contigo pero vuelvo a repetir que en mi punto de vista es que hay gente que todavía no está de acuerdo totalmente totalmente de acuerdo yo como persona con discapacidad adquirida como mujer con discapacidad adquirida tengo que decir que claro lo que sucede ya has hablado de duelo que eso es muy bueno lo que sucede es que tú tienes un antes y un después entonces claro hasta que no no pasas el duelo de tu nueva situación además es como un duelo de capacidades perdidas pues el choque es muy fuerte pues porque sueñas con el antes con que con volver a lo que tenías antes entonces por eso por un poco la expresión que ella decía yo me atreví a decir que posiblemente fueron adquiridas pues porque de algún modo fue lo que lo que yo también viví o sea además yo siempre expreso que de pronto pasé a ser percibida como como una lesbiana asesuada y decía concha que soy la misma persona porque ahora soy asesuada y era un choque brutal es una diferencia nosotros como que vamos para adelante y vosotros como que se os tira un poquito para atrás no sé si yo 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 es que también lo veo lo veo tal cual como dices tú y voy a intentar leer un comentario que nos han puesto del chat a ver si lo abro y lo leo mira Rosa también dice lo voy a leer lo normal sería que nos apoyaran para tener relaciones seguras me refiero a la familia y si ellos no saben o no son capaces por lo menos no ponen impedimentos a los profesionales que nos pueden apoyar tengo que decir que yo estoy de acuerdo pero hay que entender a la a la familia también aunque yo me aunque yo me me meta con la sobreprotección y lo que limita a la a las personas a las mujeres con discapacidad hay que entender también que la familia viene también de reconocimiento por eso también yo yo considero en base a todo lo que hemos visto hasta ahora que también se le se debería apoyar a la familia y ayudar a la familia en taqueres y en y en cosas que que es lo que lo que veo que muchas organizaciones están están y estamos haciendo que no condicione si es que es que es que también es que Rosso también está diciendo aceptamos preocupaciones porque es normal que tenga discapacidad no pero que no condicione si es verdad que muchas veces y en esa parte estoy de acuerdo esa preocupación condiciona o limita a la mujer con discapacidad porque la propia mujer con discapacidad no se debe hablar a su padre o a su madre de lo que de lo que necesita y está condicionando a callarte y a guardártelo para ti misma yo lo veo así y al fin y al cabo con tus padres y tu con tu madre y tu padre te une un vínculo personal que a lo mejor estás dispuesto a enfrentarte a ello con amigos o con otro tipo de círculo pero con tu padre y con tu madre es mucho más duro ese proceso porque al fin y al cabo hay hay un vínculo ahí y yo considero que por eso a lo mejor también hay que trabajarlo tanto las familias como 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 a nosotras y porque yo lo veo como cuando y bueno voy a poner otra vez el ejemplo que la verdad no quería todo el rato pero al fin y al cabo tengo que decir lo que yo he vivido cuando tú le estás contando sobre todo a tu madre porque con con tu padre seamos sinceros a lo mejor puede dar más reparo o otro tipo o no o no pero es el caso de cada uno que estás intentando descubrir lo que para mí significa ser mujer porque ese momento yo veo que no era completamente lo que se lo que sentía sentirse mujer y que por eso me estaban ganando parte de la identidad al al trabajarlo con mi madre y explicarle que no era nada mal no era nada malo intentar quitarle ciertos tabús y tal pues sí sí que vi que me ayudaba un poquito más y ese apoyo que ella me dio también me animó a mí a enfrentarme a mi situación y a decir que quería informarme en este aspecto o sea que el apoyo de los familiares también hay que trabajarlo porque es muy importante o yo lo veo como un factor muy importante y no sé si creo que Silvia quería es importante que la familia pues pues de no tiene que apoyar no tiene que apoyar porque que tenemos que recibir un no que tenemos que apoyar la familia que no sea que no sea y o sea que sea algo nomás y yo te he entendido como o yo te he entendido Silvia como que nos quite también un poco el sentimiento de culpa y nos empoderen a decir lo que y no hay poder ni ganar el poder como personas o sea y que la familia no tiene que apoyar pero como dije antes la protección no es buena y bueno yo creo que después del del vídeo y del del debate que hemos tenido vamos a vamos a seguir con la última parte del taller y luego esperemos que podamos tener otro debate y cerramos el taller pero Silvia os va a leer lo lo que es la ginecología en sí para que lo lo entendamos es la ginecología es una ginecología es muy poes niños la sin tonel que es una mamá ni a la licía que es especialista en la salud y que no existe la importancia femenina que incluye órganos como el último horario. Las personas han conocido como la economía. la capacidad para aplicar y tratar la variante del problema de salud relacionado con el sistema de adulta femenina. Esto fue el manejo del problema que recoglaba como un tratado visual y creció el otro aspecto de la salud reproductiva de la mujer. La gente le tenía丞eladí en el mundo, pero no tenía 23 millones de detalles de salud y la mujer. Quiero decir, que nos encontramos en el mundo. Pero yo, me comemos relacionado con la mujer. Como ha dicho Silvia en la definición, podemos tener multitud de necesidades a las que pudiera el ginecólogo. Como, no hay necesariamente un consenso sobre cuándo se debe acudir al ginecólogo. O sea que si no sabéis o os sentís perdidas de cuándo acudir, os vamos a explicar qué recomendaciones os damos sobre cuándo acudir y cómo podéis solicitar ir al ginecólogo. Que es la siguiente diapositiva. ¡Gracias! ¿Qué es lo que se ha hecho? Este valorado no existe más, si existe, y si no existe una relación de actividad humana de operación yo me consulta con un especialista en ginecológico. Aunque hemos recurrido a la situación principal que ponen los médicos de ejemplo, podéis acudir también al ginecólogo con cualquier tipo de duda y el ginecólogo os derivará, no tienen por qué necesariamente siempre existir síntomas. La crisis de ginecología, dígame a mí qué hago. Esto no son necesariamente lo que debéis hacer o no, sino que es una serie de recomendaciones o que os damos que podéis hacer antes de ir al ginecólogo. La situación de 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 ginecólogo. con los miembros de la necesidad. La palabra y el proyecto proporciona información al Consejo adecuado para el Estado. Otros sitios son cambios mensuales, como cambios en el flujo, cambios de peso especiales, que aumentan aquellos medicamentos que se estén tomando adultos relacionados con la vida sexual. Cuando Silvia se refiere a otros síntomas o cambios mensuales, se refiere a que podemos sentir, por ejemplo, más o menos dolor durante el proceso mensual, por explicarlo de la manera que más suele. Porque lo importante es que se lo digamos a nuestro profesional de referencia y creemos un ambiente de confianza en el que sepamos que, al fin y al cabo, lo que nos va a ofrecer es información sobre lo que nos está pasando en aquel momento. De todas maneras, por si todas estas situaciones que pueden pasar o no durante la... Cuando nos enfrentamos a la primera vez de ir al ginecólogo, ahora os voy a leer un supuesto práctico de lo que sucedería en una situación cuando alguien accede al ginecólogo y Silvia os va a formular una serie de preguntas que esperamos que, si os animáis a participar de nuevo, respondáis. ¿El caso cuál es? El siguiente. Acude a una consulta ginecológica una joven de 20 años de edad con parálisis cerebral, acompañada de su persona de apoyo en el centro donde está acogida, para la instauración de medidas anticonceptivas. La joven no ha mantenido relaciones sexuales hasta la fecha. La persona de apoyo, que es un chico, es portador de un detallado informe médico. ¿Qué sucede? Tras analizar los antecedentes médicos referidos en el informe del centro donde está acogida, podemos conocer que se trata de una joven que, salvo su discapacidad psíquica, no presenta ninguna alteración médica que suponga una restricción al uso del método anticonceptivo ni utiliza tratamientos que supongan un riesgo de infección en base a los métodos anticonceptivos hormonales. Dada las características referidas, su persona de apoyo nos permite la solicitud de instaurar un nuevo método altamente eficaz, seguro para la salud de la joven y de fácil cumplimiento. Tanto por las características de la joven como por la demanda realizada desde el centro de acogida, la opción más conveniente es informar a la paciente de un módulo de utilización de un método de larga duración. Hay que tener en cuenta que la consulta no está adaptada ni cognitivamente ni es accesible porque ha necesitado la ayuda de su persona de apoyo para entrar. y otros aspectos que esperamos que os deis cuenta de que suceden ahí. Y, por favor. Y, por favor, me voy a preguntar la pregunta. Por qué la persona de apoyo se llama así? Así, aquí es el rey que es el médico, no la hay que decir que la nutrición de acudir acudir, 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 acudir. ¿Qué es el rey que necesite exponerla? ¿Por qué? ¿Qué voluntaria modifica la situación? Y ahora, si queréis, podéis responder o os comentamos un poco nosotras antes. A ver, tenemos a Aspace 152 y a Rocío creo que también, no sé si es de ahora o de antes. Gracias. Hola. Hola, te oímos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? se me ha ido se te oye bien sí, sí, yo te oigo bien no sé si los demás también, pero yo también te oigo bien ¿qué era lo que querías decir? que yo que yo que yo que yo en el lugar de una mujer yo yo iría con mi calentante a gente cuando para 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 que para 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 que me ayúd no 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 lo sé pero creo que no me he enterado muy bien de la creo que la compañera lo que lo que lo que nos dice es que por un lado que los profesionales de ginecología se pongan en situación de la mujer con parálisis cerebral y por otro la posibilidad de que pueda ir con asistencia personal para que para que le ayude durante el proceso de la consulta sí 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 apoyar a esa persona en que suena de apoyo le ayudará a decir o entregar cualquier papel o a explicar todo lo que le pasa. Esa es la frustra. Porque en referencia a esto, ¿a quién estamos viendo que se refiere cuando habla siempre el médico? ¿A quién me quiera contestar? ¿A quién habla directamente el médico? ¿A la boca? ¿A la boca? ¿A la boca? ¿A la boca? En vez de hablarles a nosotros, le hagan algo a los adultos, a los adultos, a los adultos. Claro. Y lo que queríamos que vieres en este caso, que a nosotras y sabemos que hay más mujeres que hemos hablado con ellas, cuando vas a una consulta médica, si vas a acompañar a otra persona, ya sea un familiar o una persona de apoyo o cualquier tipo, no te hablan directamente a ti. Ni te miran a ti, ni te hacen caso relativamente aquí. Están haciendo caso siempre a tu acompañante. Y eso hace que la persona, y hablo de mi experiencia también, se retraiga en sí misma y prefiere que abren los demás. Entonces también puede haber el caso de que al hablar a ella directamente, porque vemos que al fin y al cabo ha salido de ella en este caso, porque quiere empezar a utilizar métodos anticonceptivos, es a ella la que tiene que informar y no al acompañante. Y no sé qué más veis del caso que os llame la atención. Pues tenemos comentarios por aquí, si quiere os lo leo. Dice, Vicky ha tenido problemas en alguna consulta por no disponer de grúa para tumbarse en la camilla. Eso, y muchas gracias Aurora, que creo que lo has puesto por ponerlo, porque era lo que queríamos expresar al decir que la consulta no está adaptada ni cognitivamente ni es accesible. Porque muchas mujeres, y mi caso también fue así, no tenía disponibilidad para poder tumbarme en la camilla y no se me pudo revisar, aunque más o menos lo entendí correctamente. Entonces es importante que también los centros tengan en cuenta que la columna se alertará a todas las necesidades que podemos tener las mujeres. Y luego creo que hay otro comentario. Fernanda nos dice que, dado que la consulta no está adaptada cognitivamente ni accesible, la solicitud no la manifiesta ella, sino su cuidador. Eso provoca cierta sospecha del interés de él. Si es verdad que visto desde ese aspecto puede provocar cierta sospecha, pero que es lo que queríamos, tratar un poco subyacientemente de lo que puede implicar esto. Y te agradezco que te hayas dado cuenta, pero nosotros sobre todo queríamos ponernos en su piel y que viera cómo se siente ella al ver que abran a su cuidador y no la abran a ella. Pero tenemos otro aspecto totalmente distinto. Creo que Rosa está contando también su experiencia, que es positiva. Así que veamos, veamos, a ver. No sé si la quiere leer Ana o la leo yo. La leo. Rosa nos dice, en mi caso tuve mucha suerte con mi ginecólogo. Desde el primer día siempre se buscó la vida, por decirlo de algún modo, para adaptar la consulta a mis necesidades. No puedo decir lo mismo del hospital cuando tuve problemas de salud importantes. Esto, y te agradezco de nuevo que lo hayas compartido Rosa, es que tuve mucha suerte y me detengo ahí. Es que no se trata de tener suerte. Nosotras tenemos las mismas necesidades que todos. Y aunque esto haya sido, en cierto modo, un privilegio, a mí no me gusta que lo hayamos tenido que ver en la perspectiva de suerte, porque al fin y al cabo es una necesidad que tenemos que tener todas las mujeres. Entonces, es algo que obviamente cuando nos atrevamos, que eso es lo que queremos, a cuidar nuestra salud física y sexual y a acudir a ginecólogo, podamos encontrarnos la consulta con todas las necesidades de adaptar las posibilidades. Pero muchas gracias por compartir tu experiencia, porque estoy muy contenta de cómo todas estoy participando. Y no sé si alguien querría decir algo más. Rocío tenía antes la mano levantada, le voy a dar paso por si quiere decir algo, porque no sé si era de antes o de después ahora. Quizás sea de antes. A ver, respecto al caso que contáis, las consultas tienen que estar adaptadas tanto físicamente como debería estar la información en lectura fácil y dirigirse siempre a nosotros, porque somos las pacientes. En este caso, hablamos de consulta ginecológica, pero yo diría cualquier consulta, ¿no? Eso es. Pero creo que tenemos otro caso también por aquí, que quiero decir que no sé si Ana lo puede leer o no. Encarna de Aspaces Rioja nos dice, en el caso de que no podamos acceder a la camilla adaptada, ¿tenemos derecho a que nos ayuden a subir desde el hospital? Creo que es su pregunta. Y en el caso del supuesto, si la persona de apoyo tiene una percepción, pero no es lo que realmente quiere la usuaria, la paciente se puede negar. Voy a... Bueno, yo voy a decir algo de lo último, y luego creo que Ángeles que quería intervenir, que creo que nos puede más ayudar a Silvia y a mí respecto a lo primero o no, o lo que sabemos, pero no lo sé. Eso es lo que queríamos, sobre todo, tratar con este caso, que no está teniendo a lo que la paciente realmente quiere, y ella, o a la que la chica realmente quiere, y ella directamente se puede negar, porque solo le está diciendo el método anticonceptivo, pero no conocemos su historia previa, no conocemos porque quiere ese tratamiento, que le ha llevado a tener ese tratamiento, no vemos que el médico tampoco le esté preguntando y se esté informando, entonces puede haber ahí una situación en que la mujer no vea realmente cuál es su necesidad real. Y estemos en una necesidad supuesta que haya evaluado el médico como lo haya hecho y el cuidador también. y no sé si Gélez creo que quería decir algo. Nada, totalmente de acuerdo con esto, que es de lo más importante, es decir, dónde está la opinión de la mujer, que es quien tiene que decidir, ¿no? Luego, a lo que creo que se refiere en Carna de Rioja es al hecho de que si la consulta no está adaptada, el hospital estaría obligado a que, digamos, a que los celadores te pasen como sea la camilla. A ver, ese te pase como sea, el problema también es que no es seguro. Entonces ahí, en el sentido de que no es seguro, no podemos exigir al hospital que lleve a cabo ese traspaso de forma no segura por lo que puede incurrir en responsabilidad. Lo que sí que podemos y debemos exigir es la adaptación o el cambio a otra zona donde sí se pueda llevar a cabo la exploración. Luego Beatriz nos dice pero no es tan accesible todas las cosas. Rosa también nos dice ya sé que es un derecho pero no todos los profesionales piensan lo mismo. Las camillas no son accesibles. Dice Beatriz. Yo tengo que decir que de las dos veces que he ido porque me entreba a decir mi caso porque sobre todo fue con preguntas y dudas respecto al periodo. Ninguna de las camillas era accesible y eso sobrepuso también un esfuerzo para en este caso mi madre que era la persona que me acompañaba no me pudo situar bien en la camilla y las dos veces que he ido ninguna de las veces las camillas han sido accesibles. O sea que en el caso de Bea lo entiendo perfectamente porque en mi caso nunca me he encontrado con una camilla accesible. ¿Y te lo entiendes? Por ejemplo siguen sin hacerme una mamografía por falta de accesibilidad. Después de un cáncer de mama Yo es que no me he enfrentado todavía al hacerme una mamografía pero tampoco es un proceso de lo que he vivido de otros familiares que no tienen discapacidad considero que esté adaptado para la persona con discapacidad porque si me pongo en el caso porque como lo he vivido pero la persona no tenía discapacidad creo que hay aspectos que no son accesibles. No sabría decir ahora mismo cuál pero me estoy intentando poner en tu situación rosa y yo veo hay aspectos que no son accesibles a la hora de acceder a la máquina y todo el proceso que yo conlleve. Y no sé si alguien quería decir algo más. Marisa de Apace Madrid nos dice mi sugerencia es que pongáis reclamaciones, quejas todas por escrito al final lo que les duele es lo que queda escrito por ejemplo la web de la Comunidad de Madrid ofrece un enlace de reclamación que por mi experiencia tanto personal como profesional suele funcionar y nos va a enviar el enlace. aquí está ya el enlace para poner las reclamaciones y sugerencias. Pues muchas gracias por el enlace Marisa y creo que creo que Silvia quería decir a Nuno porque yo también también desconocía esta información y creo que puede ser interesante para 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 todas para poner si queremos reclamarlo porque como dice Marisa lo que queda por escrito al fin y al cabo es lo que es lo que nos hace en caso entonces es una manera de intentar que se adapten las consultas ginecológicas que no entiendo por qué no están así pero y después del 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 caso vamos a un poco hemos hemos contado todo lo que os queríamos decir y queríamos dejar este rato para para alguna duda que haya quedado o algo que quiera seguir comentando o ahora que no tenemos presentación a ver si si podemos y ver un rato que os ha parecido el taller y que nos contéis un poco que os ha gustado que no que os hubiera gustado que hubiéramos ampliado más y y otras cosas que queráis contarnos y así y a y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un enlace de una práctica que se está haciendo en el País Vasco sobre mamográficos accesibles, que ojalá se hicieran todas en las comunidades, pero seguimos en ello. A ver. Se me ha pasado muy rápido, pues esa es la mejor sensación. Pues entonces yo creo que un poco dejo... A ver si tengo... Muchas gracias, chicas. ¿Cómo enviar tanto la grabación como la presentación? De todas maneras, la tabla que tenéis en la presentación la tenemos Silvillo porque la hemos hecho las dos en formato PDF y si queréis os la podemos pasar además de la presentación para que a lo mejor quede más claro. Si queréis. Pues pues muchas gracias a todas por lo que estoy poniendo por el chat. Sobre todo por animaros a hablar y a contar vuestras experiencias porque era lo que también queríamos, tanto Silvia como yo, que os sintierais cómodas y os animárais a compartir vuestras experiencias y que os ayudaran de esas experiencias a intentar empoderaros un poco más. Gracias. 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 Me lo agradecerá a todos si me gusta que hayáis participado. y nada nada bueno pues yo creo que os mandaremos evaluación pero vamos que podemos sacar la conclusión de unas valoraciones muy positivas que por otro lado también nos confirman a vosotras dos como mujeres con parálisis cerebral que no solo sois mujeres con parálisis cerebral sino unas auténticas profesionales para impartir formaciones como estas ya os adelanto que al año que viene pondremos en marcha un programa de este tipo donde queremos que seáis las propias mujeres las que forméis y bueno pues deciros también que el próximo 28 de noviembre vamos a presentar un protocolo de violencia sexual contra mujeres y niñas con parálisis cerebral ya sabéis que en mayo de 2020 pusimos en marcha el servicio de asesoría jurídica de confederación ASPACE y en concreto abrimos un canal específico de violencia contra mujeres con parálisis cerebral desde ese momento es decir todavía no llegamos a los tres años de andadura hemos recibido un total de 63 casos de violencia contra mujeres con parálisis cerebral de los cuales casi 50 son de violencia sexual además hemos podido identificar un perfil claro de mujer con parálisis cerebral que recibe que sufre este tipo de violencia que es el de una mujer con grandes necesidades de apoyo es decir que necesita ayuda para todo incluida la higiene a nivel físico y que a su vez emplea comunicación alternativa es verdad que hemos conseguido introducir en la legislación la comunicación aumentativa y alternativa es verdad también que hemos conseguido que que exista una figura específica que es la persona facilitadora de la comunicación para garantizar que las mujeres puedan expresarse en igualdad igual que existe interpretación de lengua de signos pues también que exista la posibilidad de un apoyo en este caso de la persona facilitadora para garantizar esto porque no solo se sufre esa violencia sino que además luego hemos experimentado muchísimas barreras para conseguir llevar a cabo los procesos judiciales ha habido incluso archivos por la situación de las comparecencias entonces al final es la pescadilla que se muerde la cobra porque los agresores los violadores pues lógicamente si sucede este tipo de situaciones en las que no hay defensa real pues al final se incrementa la propia situación de violencia ¿vale? entonces en relación a esto hemos elaborado la verdad es que que más que hemos elaborado diré que Ana ha elaborado un protocolo de violencia sexual también hemos diseñado en colaboración con Arasac pictogramas específicos porque ni siquiera los había o sea fijaros donde estábamos de lejos en esto que ni siquiera había pictogramas para reflejar y poder narrar esta situación ¿vale? y este próximo 28 de noviembre un poco en el marco del Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres vamos a presentar este protocolo estaremos acompañados por representantes de Ministerio de Derechos Sociales Unidad Coordinadora de Discapacidad y Mayores de Fiscalía General del Estado Consejo General de la Abogacía Consejo General del Poder Judicial Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y es muy importante que nos arropéis en el acto para que tenga la trascendencia que ha de tener que las mujeres que podáis con parálisis cerebral asistáis y que profesionales también ¿vale? porque esto es algo que es verdad que estamos dando los pasos adecuados para revertirlo pero que necesitamos unirnos y continuar con ese darnos la mano para realmente poder cambiar esta situación está disponible para la inscripción os lo voy a pasar el enlace porque ya está colgado en la página web de Confederación Aspace y recordar que no solo es una jornada para profesionales sino especialmente también para mujeres con parálisis cerebral y hombres lo decía antes Aitana que los hombres los necesitamos de aliados en todas estas situaciones por nuestra parte no sé si alguna quiere añadir algo más esto sería todo en este primer seminario pues impartido por las propias mujeres con parálisis cerebral quién mejor que ellas y de verdad que muchísimas gracias a las dos y enhorabuena gracias gracias muchas gracias bueno yo también quería daros la enhorabuena a las dos porque me ha encantado la formación creo que es muy necesaria y que y que lo habéis hecho genial y nada y como dice Ángeles pues invitaros a todos y todas las que podáis a uniros a la jornada del protocolo para que podamos visibilizar esa situación esa problemática de la violencia sexual en mujeres con parálisis cerebral y trabajar juntos para que para que haya cambios y nada por mi parte solo eso muchas gracias gracias